¡Suscríbete al canal! Y bueno, tenemos hoy un presupuesto además importante, quizá hagamos algún fichaje grande, porque tenemos, veis ahí, bastantes monedas, bastantes monedas, 125.000 monedas, que yo creo que hay que, no todas, pero por lo menos una parte sí que estaría bien invertirla. Y bueno, pues aquí tengo algunas propuestas vuestras, como siempre, de fichajes, gracias como digo muchas veces por esos comentarios que dejáis ahí en los vídeos. Y bueno, pues ahí de esos comentarios de algunos de ellos sacaremos algún fichaje que nos pueda ayudar a mejorar el equipo. También hay algún jugador que ya hemos mirado anteriormente y que yo creo que puede ser una buena oportunidad para intentar ficharle ahora. Y nada, pues jugaremos ahora también unos partiditos, a ver qué tal va. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí, esos abuelo hinchos! Bueno, pues mirad, vamos a empezar aquí con un jugador que sabéis que nos buscan en varias ocasiones. La semana pasada está un poquito más caro porque el torneo Champions era un híbrido de Liga Santander y Bundesliga. Entonces Arjen Robben estaba quizá un poco más caro de lo habitual porque, bueno, porque venía ese torneo Champions, ¿no? Pero yo he estado mirando estos días y no estaba tan caro. Ahí, fíjate, que ya de primera lo hemos visto a 46. Bueno, pues vamos a buscar... A ver si hubiera alguno, por ejemplo, por, no sé, 43, por ejemplo. Sí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí. 42,500, 42,200, 40. Bueno, hombre, esto está muy interesante, ¿eh? Un Arjen Robben por 40.000. Yo creo que es un precio más que interesante. Sí que es cierto que... Nos interesaría quizá alguna que tenga un poquito de físico. Pero bueno, a ver, la química también se la podemos cambiar nosotros, o sea, eso tampoco... Me refiero, sale más rentable comprarlo por 40 y luego meterle la carta de química que interese, que no viceversa. Aquí lo que pasa es que este también, la posición no es la que... Habría que pasarlo a extremo derecha. Sí. Hombre, esta es interesante. Extremo derecha y halcón. Que es una buena carta porque te da más físico, te da más... Te da más... Te da más en contratos. Sí, así nos ahorramos también el cambio de posición y el cambio de carta de química. Pues esta de halcón me gusta, ¿eh? Sí, son 43. Podemos ficharlo, creo yo. Ahí está. Bueno, pues un fichaje importante, el de Arjen Robben. Sabéis que llevamos ya bastantes semanas persiguiendo el fichaje. Así que, bueno, es un jugador que por supuesto debería ayudarnos mucho a mejorar la plantilla, a tener más recursos. También a hacer química porque se nos abre ahora la posibilidad de hacer una delantera totalmente hecha por jugadores de la Bundesliga. Incluso también tenemos la opción, como sabéis, de colocar en punta de ataque a Robin Van Persie, que haría química por ser holandés. Más adelante de la temporada sabéis que Wesley Snyder también va a ser abueloncho. Creo que es en el mes de mayo, si no recuerdo mal. Así que es una carta que nos puede dar bastantes alternativas. Ahora mismo, por ejemplo, Ricardo Cuárez me está jugando muy bien. Eso también lo sabéis. Pero bueno, nunca viene mal esta carta. Además, al ser extremo-derecha, también podemos jugar con Robben a banda cambiada por la izquierda, suponiendo que no queramos que Riveri juegue, porque quiera descansar o lo que sea. En fin, que son distintas opciones que siempre pueden venir bien. Así que Arjen Robben, que como digo, llevamos ya muchas semanas persiguiendole, fichado y bienvenido al asilo. Claro, las monedas las he acumulado, he acumulado tantas monedas por los torneos Champions, de los últimos dos fines de semana. Había un chico por aquí, a ver si tengo el comentario, Lautaro, que me decía que a ver si hago algún vídeo de FUT Champions mostrando a qué rango llego, qué recompensas consigo. Lo que pasa es que depende mucho, porque, por ejemplo, jugar todos los partidos en el fin de semana es complicado. Hace dos semanas sí que jugué todos los partidos el fin de semana y terminé 20-20. 20 victorias, 20 derrotas. Terminé en Oro 3, por ejemplo, que es una lástima, porque con una victoria además le habría llegado a Oro 2 y además hubo un montón de partidos que la verdad que me merecería haber ganado y no lo conseguí. Pero, por ejemplo, el fin de semana pasado terminé en Plata 1 porque no pude jugar todos los partidos. Jugué 27-28 partidos y entonces más o menos hice también 50% victorias-derrotas, pero claro, al no poder jugar todos los partidos no pude llegar a un rango más alto. De tomar a esa uña así no me ha tocado ninguna cosa gorda en ningún sobre. Así de las cositas más interesantes que me tocó, me tocó, por ejemplo, Sergio Asenjo, el portero de Villarreal, me tocó la carta esta que está mejorada, que es de 84, que es un buen portero, la verdad. Pero bueno, que no me ha tocado así ninguna carta de estas que dices, la puedo vender por muchas monedas. Lo que pasa es que te tocan varias cartas, a lo mejor de 82, 83, tal, y al venderlas en el mercado transferibles, entonces sí que es cierto que consigue bastantes monedas. Bastantes monedas, aparte de que te dan también más monedas por terminar en esos rangos. A lo mejor por Oro 2 creo que te daban 30.000 monedas, por Plata 1 20.000, entonces son bastantes monedas. Aparte de todos los jugadores que he comprado para jugar esos torneos y que ya además me los he quedado, que también los podría vender en un momento dado si me interesara, ¿no? Pero bueno, eso. Así que nada, vamos a... Vamos a ir aquí a poner un fichaje que propone Mr. Propi. Propone a Hugo Almeida. Me gusta ese apellido. Veo aquí que hay varios Almeidas. Bueno, aquí, de momento, no veo a Hugo Almeida. Tenemos aquí a André Almeida, Tiago Almeida, Dinis Almeida, Steven Almeida, Mayron de Almeida. Diga Almeida. ¿Dónde está Fernando? Pero no, no veo a Hugo Almeida. Voy a probar a escribirlo por el nombre de pila, por Hugo. Hugo. No, pues no, no está. No está. No viene Hugo Almeida. No sé si a lo mejor era Almeida, pero con otro nombre. No sé quién puede ser. Es que estoy pensando, tampoco se me ocurre. No, es que Hugo Almeida es Hugo Almeida. O sea, tampoco sé ahora mismo por qué no viene aquí. Pero el caso es que no está. Hugo Almeida no está. Pero bueno, en cualquier caso, gracias a Mr. Propi por la propuesta. Tenía buena pinta, la verdad. Bueno, vamos a ir a por algún ilustre. Vamos a fichar aquí propuesto por Adri Covas. A los gemelos Berizutsky, Vasily y Alexei. Vamos a ver a qué precios están. No deberían estar muy caros. Yo creo que deberían estar baratitos. Mira. O sea, vamos a ver si están por 6. Yo creo que puede estar. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Vasily Berizutsky por 600 moneditas. Lo fichamos. Y vamos a fichar también a Alexei. Que es el hermano. Podríamos hacer un equipo, estoy pensando, un equipo de jugadores rusos. No sé si tendremos suficientes para... Ahora lo miro, ahora lo miro. Ahora lo miro. Bueno, pues... Por 600 monedas, cada uno de los gemelos Berizutsky. Sabéis que son gemelos, eh. Naceron los dos el mismo día, como es evidente. Vasily y Alexei. Ahí está. Lo enviamos al club. Un abrazo para Adri. Por cierto, el chico este que me había propuesto lo de... Lo de Hugo Almeida, Mr. Propi. Me comentaba también, dice que han hecho, con unos amigos, han hecho un equipo de fútbol sala en León. Y dice que se han hecho, para la equipación del equipo de fútbol sala, han hecho una imitación de la camiseta de los Earthquakes, de la Mayer League Soccer. Que es la camiseta titular, la equipación titular de los Abuelonchos. Esta camiseta azul, pantalón negro. Pues se ve que se han hecho una equipación para el equipo de fútbol sala de los amigos al estilo de los Earthquakes. Así que muy grandes, eh. Suerte. A ver, hombre. A ver si dais ahí buenas palizas. Bueno, aquí una propuesta de... Jordan HD me propone a Pierre Huevo. Joder, un ilustre. Un ilustre. Pierre Huevo, que estuvo aquí... Ahí está, en la... En la liga. No, no hay nada. A lo mejor está, pero por otro precio, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser? Creo que ya buscamos una vez a Huevo. Ahora que estoy viendo el precio... Creo que ya le buscamos una vez, eh. Sí, 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 sí. Puedo que ya le buscásemos una vez, eh. Hostia, pues está caro. ¿Cuál es el más barato? Es una lástima porque la cara de Abueloncho es total. No, pero claro, no vamos a gastar esas monedas en un... A ver, ¿cuánto está el más barato? Hombre, a ver, este está por 1.900. Tampoco es ninguna locura. Tampoco es ninguna locura. Por si algún día queremos hacer una delantera con Huevo y Samoletó. Podría ser interesante. Esto es de la Super League. Además es Liga Turca. También podríamos colocar a Cuaresma. Centro del campo de media punta. Podríamos poner a Chile Maná. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando posibilidades. Venga, vamos a fichar a Pir Huevo, tío. Vamos a ficharle, venga, sí. Va, 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 va. Ya que lo habéis propuesto, vamos a ficharle. Pues me gasto la pasta en cartas que luego a lo mejor no van a jugar mucho, ¿no? Pero bueno, estos son los abuelonchos. Aquí hay que complacer las propuestas del público. Ahí está. Un abrazo para Jordan HD. PG92. Me propone a Marco Borriello. ¡Qué pinta tiene! ¡Qué pinta tiene! Bueno, está la carta ahí, pero vamos a ir a por la barata. No hay ninguno por 6, por 7, por 8. Por 8 sí que hay uno. Fichamos a Borriello. Hombre, este sí está bien ficharle porque es un delantero centro-italiano. Así italianos creo que tenemos a Gilardino, tenemos a Macarone. Tenemos así alguno que otro, pero siempre está bien porque jugadores italianos sí que tenemos muchos en el equipo. Entonces sí que puede que algún día a nivel de química nos interese colocar un delantero centro-italiano. Bueno, alguna propuesta así extra también. También, por ejemplo, Bay Frank, FIFA 17, nos propone a Martin Skertel. Vamos a ver si está por aquí Skertel. Central, sobre todo, muy conocido por su etapa en el Liverpool. Uf, 82 de media, eh. Cuidado con Skertel, eh. Además es Liga Turca. A ver, a ver, a ver, a ver, por cuánto está el... Es una buena carta por estadísticas, eh. Está barato además. Estoy viendo que está ahí por 800. Pues es una carta muy interesante por este precio, eh. Fíjate, 800 monedas. Martin Skertel. Tiene muy buen físico y muy buena defensa, eh. 82 de físico, 82 de defensa. O sea, son unas estadísticas muy buenas para un central. Y es un central que tiene 62 de ritmo, que tampoco está mal. 1'91 de altura. Joder, es que es una carta potente. Es una carta bastante potente la de Martin Skertel, eh. Buena propuesta, la verdad, de Bay Frank. Lo único... ¿Qué edad tiene Skertel? Amigo, es que tiene 32 años. De hecho, en FIFA 17 no va a ser Abueloncho Skertel. No es Abueloncho hasta FIFA 18. Bueno, igualmente me lo quedo, eh. Porque para un equipo de Liga Turca, si alguna vez hay algún torneo de estos eliminatorios diarios o lo que sea Liga Turca. Pues me puede venir muy bien, la verdad. Es un precio muy bueno por un central de 82 de media. Bueno, y quiero comprobar dos precios. Esto seguramente no lo vamos a poder fichar, pero... Antonio Luis me dice que compruebe a qué precio está la carta de Defoe If. Germain Defoe If. Que se ve que tiene una carta especial muy interesante. Vamos a buscarla, a ver... Esta de 84 será, ¿no? Fíjate, es que tiene 90 de tiro. 90 de tiro Defoe. Lo que pasa es que... Está cara la carta. Está bastante cara. No he visto que estaba por 40, tal. A ver, 35, 40... No hay ninguna. Por 38 la más barata. 37 y pico. Uf, mucho dinero... Mucho dinero para una carta que no... Posiblemente no podamos aprovechar tanto, ¿no? Es una muy buena propuesta, ¿eh? Pero claro, tendría que bajar un poco de precio. Tendría que estar a mitad de precio para que me plantease la compra de esta carta, ¿no? Y luego hay aquí un chico que se llama JFR3, que me pregunta que si Luis Hernández, el matador, el delantero mexicano, que si está en FIFA 17. Si está como carta leyenda. Como carta leyenda evidentemente está. Vamos a buscarla aquí. Ahí está Luis Hernández. Leyenda absoluta del fútbol. Fíjate, es una carta leyenda. 92 de ritmo, ¿eh? 92 de ritmo, 87 de tiro, 87 de regate. Es un pedazo de carta. Pero claro, es una carta leyenda. Es una carta leyenda. El otro día, de hecho, en un torneo eliminatorio diario, que la verdad es que esta semana no me he clasificado para la Champions porque no he podido jugar tampoco casi ningún torneo eliminatorio diario. Me tocó en una final contra un tío que tenía en el equipo a Luis Hernández leyenda. Ya no sé si porque lo habría comprado o porque quizá en algún desafío de estos de creación de plantillas en algún momento ha estado Luis Hernández y había conseguido ahí la carta cedida. La verdad es que no me fijé. No sé si fue así, pero... Bueno, incomprable. Ya que estamos, también quiero comprobar el precio de Alex y Lalas. Uno de los dos cromos que me faltó para completar... Eso ya conté la historia, ¿no? El mundial este de Estados Unidos en el año 94. El álbum de cromos oficial del mundial de Estados Unidos de Panini. Me faltaron dos cromos para completar todos los del álbum y uno de los cromos fue el de Alex y Lalas. Entonces, bueno, sería una forma de cerrar el círculo. La de fichar a Alex y Lalas, pero este también por 300.000. A ver si a lo largo de la temporada fuese cayendo de precio la carta. Es un central de puta madre. 78 de ritmo, que para un central es una pasada, 84 de defensa, 86 de físico. Increíble. Incluso 72 de pases, es decir, que es un central con muy buena salida de balón. Qué lástima, qué lástima no poder fichar una carta de estas características. Estaría de puta madre. Quiero mirar una cosa, porque tenía yo aquí apuntado jugadores rusos. A ver, quiero comprobar... A ver, vamos a hacer una plantilla nueva. Sí, 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 sí. Vamos a hacer una nueva plantilla. Ahí está. Sí, empezar de cero. Ruskis. La plantilla de jugadores rusos. Vamos a ver si somos capaces de hacer aquí una plantilla competitiva de jugadores rusos. Vamos a colocar, por ejemplo, un 4-3-2-1. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces de hacer un equipo... Sí, yo... Sí, en vez de 4-3-3, 4-3-2-1. Vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces de hacer un equipo de rusos. Totalmente de rusos. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Ahí está. Rusia. Venga. Portero. No hay portero. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa mejor. Por... Aquí cualquiera. Rusos. ¿Qué rusos tenemos? Bueno, es Molov, pero este no es Aboloncho. Claro, tienen que ser Aboloncho rusos. Tenemos a los Berezutskis. Que eso sí está bien. Ahí está. Ah, he visto que tenemos a Kerzakov en el banquillo, efectivamente. Echenko este no es Aboloncho. Sí es Aboloncho. Echenko es Aboloncho. Aniukov también es Aboloncho. Kaleshkin también es Aboloncho. Bueno, tenemos aquí algunos. Lo que pasa es que son todos laterales. Diestros. ¿Qué cojones? Bueno, Kerzakov lo tenemos ahí. Vale. Entonces, de momento, vamos a colocar a cada uno en su posición. Vamos a colocar a los Berezutskis en defensa. Sí, ahora completaré yo aquí porque tenía yo aquí apuntado Echenko. Bueno, 80 de ritmo, el lateral, eh. Cuidado. Este momento lo vamos a colocar aquí a banda cambiada. Vale. Entonces nos faltaría un portero. Vale. Yo de porteros tenía apuntado aquí Rizikov. Que creo que es Aboloncho. Vamos a buscar, eh. Vamos a hacer aquí un equipo de Ruskis. A ver. Vamos a poner también la Z. Sergey Rizikov. Este es. Vale. Además está barato. Bien, bien, bien. Está muy barato. Está muy barato, eh. Está por cuatro. Venga. Pues fichamos a Rizikov. Portero a Aboloncho. No sé cuántos años tiene exactamente. Bueno. Tiene 36. Bien, bien, bien. Enveamos al club. Vale. Rizikov. Como lateral zurdo yo tenía puesto a Zirkov. Lo que pasa es que ya tenemos ahí a... Tenemos a... Este... Kaleshkin. Entonces vamos a ir a por delanteros. A ver. Evidentemente el delantero centro que a todo el mundo le viene a la cabeza es Pavlyuchenko. No sé a qué precio va a estar Pavlyuchenko. Roman Pavlyuchenko. A ver a qué precio está. Este igual está caro, eh. No lo sé, pero este igual está caro, eh. Bueno, no tanto, no tanto, no tanto. No tanto como yo pensaba. 1700. Me lo puedo permitir. Venga, lo compramos. Vamos a dejar aquí la pasta en hacer un equipo de rusos, eh. Venga, enviamos a Pavlyuchenko al club. Por la banda derecha he pensado que podríamos poner a Ismailov. Que tampoco sé a qué precio va a estar. Pero bueno, lo vamos a buscar ahora enseguida. Ahí está Marat Ismailov. Bueno, no está caro. La verdad es que no está caro. Extremo derecha. No viene perfecto. Este también tiene la edad, ¿verdad? Sí. Tiene 34. Bueno, ahora nos falta el centro del campo. Por lo menos que el equipo titular sea de rusos. Luego ya en el banquillo pondremos evidentemente otras cartas. Pues bueno, aquí rusos tengo apuntados, por ejemplo, Smirnov. Dimitri Smirnov. Aquí hay uno por 8.50. Joder, 32 de ritmo. ¡Qué puta vergüenza! Jaja, 32 de ritmo, un centrocampista. Madre mía, increíble. Bueno, nos vemos al club. ¡Qué hijos de puta! Los rusos. Encima con la talega que deben llevar en lo alto. Con el vodka, ¿eh? Los morteros de vodka que se meten los tíos. Pues ya ves tú. Bueno, vamos a buscar aquí también un centrocampista. Se llama Lebedenko. Es este de aquí, Igor Lebedenko. Ahí está, 33 años. Voy a ver si hubiera alguno un poquito más barato. Sí, por mil. Vale, pues compro a este. Y nos falta solamente otra carta más para completar el equipo. Yo tengo que haber apuntado a Sheshukov. A ver si puede ser que esté barato también. Sheshukov. Ahí está. No hay nadie por este precio. Igual está más caro. Bueno, 1.400. No está mal. Estos jugadores a lo mejor luego los vendo. Es decir, hacemos aquí la coña del equipo de rusos y luego los vendo porque son cartas que, hombre, para las estadísticas que tienen me parecen bastante caras. Pero bueno, para lo que nosotros queríamos que era hacer un equipo de ruskis, yo creo que esto ya puede funcionar. El banquillo sí que es cierto, como digo, que pondremos otro tipo de cartas. A ver, plantillas. Bueno, en este caso entonces vamos a colocar... A ver, país... Rusia. Colocamos ahí a Pavlyuchenko. Colocamos aquí a Rizikov. Joder, qué equipazo vamos a hacer con la tontería. Qué equipazo. Vamos a buscar aquí delanteros. Ahí tenemos a Ismailov. Y además nos va a salir seguramente 100 de química. Vamos a verlo ahora, pero... Yo creo que sí. Vale, vamos a colocar en el pivote justo a Smirnov, que es el más lento. Y los otros dos que jueguen un poquito por la banda. Ahí está. Y por último, yo creo que sí que nos da 100 de química. Vamos a verlo ahora, pero... No nos da 100 de química. Bueno. Nos da 94 de química. Bueno, no pasa nada. Oye, no pasa nada. Igualmente... Es un equipo con buena química. 75 de medio y 94 de química. Vamos a colocar aquí de manager. A ver qué managers tengo. Bueno, no. Pero evidentemente el Cholo Simeone, como siempre. Ahí está. También ahí nos falla un poco la química por Kaleskin. Pero fíjate que lo bueno es que Kaleskin es zurdo. O sea, juega banda cambiada, pero es zurdo. Es curioso. Pierna buena es la zurda. O sea, que nos va a venir bien ahí. Bueno, y aquí ya en el banquillo vamos a poner evidentemente... Bueno, aquí ya vamos a poner todo. Vamos a poner un portero. Que va a ser, por ejemplo... Bueno, no. Espérate, espérate. Vamos a poner a Barry Richardson de portero. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Vamos a poner a Barry de portero. A ver dónde está. Ahí. Ahí está. Ponemos a Barry de portero suplente. Y bueno, ya de centrales... Defensas. Pues vamos a poner aquí un poquito de todo. Vamos a colocar, por ejemplo... ¿Quién podríamos colocar de suplente? Podríamos colocar a Bacar y Sañá. Podríamos colocar... Vamos a buscar un central a Bueloncho también. Vamos a poner, por ejemplo, de central suplente a... Yaguelka. Sí, porque como este es un equipo provisional, pues tampoco. No, vamos a ver locos. Centrocampistas. Bueno, centrocampistas vamos a colocar... Suplentes al... Yayo. A ver si lo veo por aquí al Yayo Touré. Ahí está el Yayo Touré. Y Daniele de Rossi también. Vamos a ponerle ahora. Por lo menos para que en el banquillo tengamos revulsivos, ¿eh? Porque igual... Igual los vamos a necesitar. Vamos a colocar aquí también algún delantero. Y yo creo que los delanteros... Pues bueno, mira. Podríamos colocar en el banquillo Argent Robben. ¿No? Por tal de... Y por último, como también delantero así tanque... Podríamos colocar, sí. Podríamos poner, por ejemplo, a Duriz. A la Pache. También podemos poner la Pache. Sí, digo a Duriz por tal de tener una referencia un poco más potente arriba, ¿no? Pero bueno, la Pache también podría jugar, sin duda. Vamos a poner la Pache. Venga, vamos a poner la Pache. Ahí está. Bueno. Pues vamos a hacerlo así. 77 de media. Porque el banquillo nos sube la media un poquito. 94 de química. Bueno, pues vamos a empezar el primer partido ya con este equipo. A ver qué tal va. Vamos a ver... Voy a dejar esto por aquí. A ver si tenemos aquí un buen partidito. Online. Temporada online. Empezamos con Víctor el otro día, si recordáis. Hombre, la verdad es que digo una cosa. Me va a venir bien este fin de semana no... No tener Champions, pues para desconectar un poco también del modo Champions, ¿eh? Porque a veces es un poco... Me refiero que el modo Champions a veces es también... Son demasiados partidos. A ver, funciones de jugador. Capitán. Evidentemente. Vasily Berezucy. Bueno, esto nada. Lo que sí quiero poner son instrucciones de jugador. Equilibrado. Desmarcarse. Sí, desmarcarse. Y abrirse la banda. Y Kershakov... También desmarcarse, ¿no? Sí. Podríamos ponerle quizá a Pablo Ichenko referencia. Vale, vale, le ponemos ataque equilibrado y ya está. Vale. Pues vamos a por ello. A ver qué tal sale. Tomino, tute y brisca, garbanzos, caldo y lentejas. Vamos ahí, la petaca de vodka. ¿Dónde está la petaca? ¿Dónde está la petaca? ¿La petaca dónde está? ¿Dónde está la petaca? ¿La petaca dónde está? Vamos, vamos, vamos. Ahí, la petaca debajo de la almohada. Ya nos conocemos, ¿eh? Ya nos conocemos todos aquí, evidentemente. La petaca de vodka. Ahí debajo de la almohada. De los Beretsutschki. Venga, vamos allá. Va. Venga, vamos, vamos, vamos. No. Quédate ahí que jugamos en casa. ¡Oh, oh! Once titular ruso, ¿eh? El once titular ruso. Cuando este tío vea el equipo que tiene enfrente dirá, ¿esto qué cojones es? Bueno, cuidado con este equipo, ¿eh? David Luiz de Koscielny de centrales. Yoris de porteros dentro del campo con Mesut Ozil, Kanté y Yundogan. Yarréa por la derecha, Willian. Por la izquierda, Anthony Martial. Y como nueve, Jamie Vardy. Por la izquierda, espilicueta lateral. Y por la derecha, Héctor Bellerín. Entrenador, Antonio Gonte. Equipazo. 84 de media, 100 de química. Empezamos contra un rival muy fuerte, ¿eh? Empezamos contra un rival bastante fuerte, la verdad. Entretar que... Sí, pero sí. Va. Bueno, pero somos rusos. Somos rusos. Con la cantidad de problemas que hemos tenido históricamente. Acostumbrados a estar en las trincheras. Lo mismo nos da, lo mismo nos da. Pero sí, la verdad que el rival nos saca como un montonazo de puntos, ¿no? ¡Cuidado a ese balón, Pablo Uchenko! ¡Uy, Pablo Uchenko! La torre, la torre más alta de San Petersburgo. Vamos. Cuidado ahí, cuidado con esta gente que es muy rápida, ¿eh? Mira cómo le mete el cuerpo ahí. Grande, grande, grande. ¿Este qué pasa? ¿Qué es de estos que juega solamente por la banda? Toma robo de balón. Grande ahí la defensa rusa. ¡Vamos, joder! En Rusia no se come mucho el tema de garbanzos, lentejas. Creo, ¿eh? Que no se come mucho. Pero estos... Estos comen lagartijas y cualquier cosa, ¿eh? Buena defensa. ¡Qué defensa de Uchenko! ¡Oh, oh, oh! Venga, va. Ahí está Pablo Uchenko como referencia. ¡Qué bonito el toque! ¡Jugamos, jugamos! Vamos a jugar. Vamos a volver loco a esta gente. Buen balón ahí para Kaleskin que no va a llegar. ¡Joder! El que pase mal, malo. Venga, va, va. Está difícil el partido, ¿eh? Va a estar muy complicado. Hay mucha diferencia entre las pantallas. ¡Qué buen balón! Ahí está Pablo Uchenko. ¡Cuidao que buscamos! ¡Es el de Marke de Ismailov! ¡Venga, va, 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 va! ¡Qué grande Uchenko! Va, Kershakov. Podría haber sido un Kershakov, ¿eh? Que tiene buen disparo y tal. ¡Muere, hombre, muere! ¿Cómo está trabajando Rusia, eh? Cuidado. Pues ahí tenemos problemas, ¿eh? Ahí es donde está nuestro problema, tío. Ahí en esos centrales, en la velocidad que tienen los centrales, ahí es donde podemos tener problemas, ¿eh? Gol de Kanté. Tío, que tiene más gilipollas, ¿no? Ahí vaya celebración, ¿no? Marley vale ganarnos, ¿eh? Marley vale ganarnos porque si no... Va a quedar muy mal. Hombre, nosotros, a ver... Digo lo que digo siempre en casos así. Si conseguimos aguantar hasta la segunda parte... Me refiero que no vayamos 3-0 al descanso. Buena apertura para Pablo Uchenko. Podemos meterlo en la olla. ¡La metemos en la olla! ¡Qué cojones! Si llegamos a la segunda parte con un marcador más o menos ajustado, lo bueno es que nosotros luego metemos a cartas potentes en el descanso, ¿eh? Mira, va, va, va. Tío, malísimo. Me da la sensación, ¿eh? Pero bueno, va, va. ¡Qué bueno el robo! ¡Qué trabajo hay de Lebedenco, ¿eh? Bien, Lebedenco. Está jugando... Está partido difícil, ¿eh? Venga, buena recuperación. Joder, salimos. A ver si podemos salir de ahí. A ver si podemos salir un poquito de la cueva. Venga, va, va, va. Buen demarque de Uchenko. Devolvemos. Buen balón, ¿eh? Buen balón para Lebedenco. Bueno, bueno, Lebedenco volviendo loco a David Luiz. Ese centrito. No, pero Pablo Uchenko no estaba en condiciones ahí de poder rematar. ¡Qué buena defensa, eh! ¡Qué buena defensa de Kaleshkin! A ver si encontramos a Kerzakov, que quizá también es una de nuestras cartas de más calidad ahí arriba. Vale, hombre. Buena recuperación. A ver si a Kerzakov va a esa pelota. No. Sin penalti, por favor, sin penalti. Que he visto ahí el penalti rondando. Venga, buena recuperación ahora. Sí, señor. ¡Vamos! Martialc. ¿Qué cuento es ese? ¿Qué cuento es ese de Martial? ¡Qué cuentazo lo ha echado a Yanzoni Martial, eh! ¡Qué vergüenza! Buena recuperación. Buena, buena. Ahí está Pablo Uchenko. Buscando, buscando aquí abajo. Buscando aquí abajo. Pero es el pase. ¡Izmailov! ¿Qué balón más malo? Bueno, la verdad es que Pablo Uchenko, vamos a ver. Claro, es un tío muy alto y tal. ¡Oh, qué bonita! ¡Chutamos! ¡Golazo! ¡Golazo de Rusia! ¡Golazo! ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grande Kerzakov! Que estuvo en el Sevilla, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaba que iba a pitar fuera de juego. Lo que pasa es que luego he visto que la jugada seguía y tal. Madre mía, tío. Esto... Esto es grande, eh. Este gol acaba de ser muy grande, eh. Bueno, además esto nos asegura que apretamos el partido, ¿no? Que es lo que os decía. Si nos mete un gol y tal, pues bueno. Pero por lo menos llegamos a la segunda parte con vida. ¡Qué buena la jugada ahí está Pablo Uchenko abriendo la banda! ¡Qué buena puede ser! Nada, y por físico nos ganan. Nos superan. ¡Cómo me la he peleado! ¡Cómo me la he peleado! ¡Increíble la pelea! ¡Oh, qué recorte queríamos hacer ahí! Cuidado aquí de esta jugada, eh. Voy a ir a ayudar porque... ¡Venga, Vasily! ¡Qué grande, Berezuchki! Salimos, salimos de ahí. ¡Venga, Pablo Uchenko peleada, joder! ¡Buena recuperación! El rival ahora está dando tumbos, eh. Yo creo que ha lanzado, de hecho, el equipo más arriba todavía, él, eh. Venga, por favor, que no rematen ahí. Nada, nada, nada. Salimos, salimos. Salimos de la cueva. No puede ser esto. Está por la presión muy adelantada, eh. Va, va. Pito falta ahí el árbitro. Amarilla. Creo que es Alexey. Ah, no. A Vasily. ¡Qué vergüenza! ¡Uf! Bien, bien, ha tocado la barra. Bueno, minuto 41, eh. Bien, 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 bien. Ese gol es muy importante, insisto, eh. Ese gol es muy, muy importante. Vamos a buscar a Pablo Uchenko arriba, que es un tío muy alto. A ver si conseguimos ahí que la... Que la peine para algún jugador. Bien. Lástima que no nos la hemos quedado luego, pero... Pero era buena, era buena. Cuidado ahí con William. ¡Buen corte! Están muy bien. Me están gustando mucho los dos laterales, eh. Kaleski ni... Kaleski ni Echenko me están pareciendo de lo mejor del equipo, eh. ¡Buen! ¡Qué bien ahí Alexey! Bien, bien, ha tirado de cualquier manera. Bien, bien, bien. Estamos consiguiendo desquiciar al rival, creo yo, eh. Eso es importante. Eso es importante. Bueno, ahí Pablo Uchenko. La lástima es que la tocamos, pero no conseguimos hacer jugada a partir de ahí. Venga, fuerte Echenko. ¡Uf! Se la ha comido. Bien ahí. Bueno, la defensa rusa me está pareciendo lo mejor del equipo, eh. Bueno, descanso, empate a uno. Bien, 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 bien. La verdad que hemos tirado solamente una vez la portería. Bueno, eso está muy bien. Vamos a hacer cambios. Bueno, va a entrar el Yayo por Smirnoff, claramente. Y yo creo, yo creo que vamos a meter, para que debute con el equipo, Arjen Robben. En este caso lo vamos a meter por Pabliuchenko. Metemos de nuevo a Kerzakov y a Arjen Robben lo metemos por la banda y a My Love lo cambiamos de banda. Perfecto. Y nos guardamos un cambio, que a lo mejor será Daniele de Rossi, porque creo que el centro del campo va a ser muy importante en este partido. Aunque, bueno, también tendríamos la opción de que fuera, por ejemplo, alguien como el Apache Teben, ¿no? Y meter ahí arriba un jugador de más peso todavía. Pero bueno, va, va, va. Por lo menos estamos peleando el partido, que eso es importante. Eso es el mérito, el mérito increíble de los abuelonchos. Venga, tuya, portero. Bien ahí, bien ahí, Zirko. Buscamos a Arjen Robben arriba. Vamos a ver, Robben, de qué es capaz, ¿eh? Ahí está Arjen Robben. ¡Increíble cómo se ha ido! ¡Vamos, Robben! Quiere hacer jugada. Bueno, faltita. Yo creo que Amarilla también, ¿eh? Madre mía. Bueno, la ha peleado y la ha querido pelear. Y estaba ya preprogramado el centro. La tarjeta Amarilla, Robben. Debuta fuerte con el equipo, con una tarjetita. Bueno, va, va, va. A Arjen Robben. Eso. ¡Oh, bueno, bueno! Increíble el robo. Ahí está Robben. Cuidado que como puede armar el disparo, esta es su jugada, ¿eh? ¡Chuta! ¡Vamos, vamos! Se nota, se nota que entra ya una carta ahí de nivel. Bueno, esto de hecho lo va a poner el propio Robben. Vamos a hacer, por ejemplo, acoso al portero. Sí, acoso al portero. A ver si ahí creamos confusión. ¡Oh, qué remate de Vasily! Era Vasily, ¿eh? Creo que era Vasily. Venga, buena defensa ahí. Bien, bien, bien. Robben se desmarca. Nada, pero ha tratado un poco de soltar el balón. ¡Ah! Bueno, ahí llega el Yayo a ayudar. No, no, va, va. Pero estamos, estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Estamos bastante bien, creo yo, ¿eh? ¡Ah! Pérdidas tontas. Eso no puede ser. Buena ayuda, pero no hemos recuperado. Cuidado con esta jugada, que no me gusta un pelo. La pinta que tiene. Bueno, va, la falló, la falló. Hombre, Canté ya ha metido uno, ¿no? Ahora no va a resultar que Canté lo va a meter todo. Vamos a buscar ahí a Yaya Touré. A ver si la encontramos por arriba. Bien. Venga, va, va, va. Mucho mérito el trabajo del equipo, ¿eh? Una vez más. Buen balón de Touré para Ismailov, que no va a llegar, evidentemente. No va a llegar porque la velocidad... Hay una diferencia de velocidad monumental ahí, ¿eh? Venga, la defensa. Vamos, vamos, vamos. El equipo la toca ahora con confianza, ¿eh? Buscamos a Arjen Robben. ¡Qué bonito, Robben, cómo se ha ido! Increíble, Arjen Robben. Ahí está Robben. Sigue Robben. ¡Centra Robben! ¡Ah! No ha llegado el remate. Bueno, recuperamos ahí. Ahí está el Yayo. El Yayo la toca. ¡Qué combinación del equipo! Balón ahí abriendo para Arjen Robben. ¡Vamos! Robben es que está con ganas, ¿eh? Bien, ahí hay daño recuperando. Y faltita que me han hecho. ¡Qué vergüenza! Vamos, equipo. Vamos, Rusia. Ahí está. Buscamos la jugada. ¡Inmaydol! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte ha tenido ahí al rival! ¡Qué suerte ha tenido ahí al rival, eh! Ahí está el Yayo peleando. Venga, fuera, fuera de ahí. Vamos a hacer el último cambio. Minuto 71. Tengo dudas, tío. Tengo dudas. Una opción es meter arriba a Lapache Tevez por Ismailov. Y otra es meter a Daniele de Rossi en el centro del campo, por ejemplo, por Lebedenko. De hecho, voy a meter a Daniele de Rossi, ¿sí? Prefiero que tengamos ahí un centro del campo fuerte, porque luego arriba con Robben o Kersakoff podemos resolver el partido igualmente, ¿eh? Pero en el centro del campo sí que creo que nos hace falta tener todo lo que se pueda. ¡Oh, qué suerte! ¡No puede ser, tío! ¡Bien, Vasily! Venga, tocamos, tocamos, equipo. Tocamos ahí atrás al Yayo. Yayo para Kersakoff. Kersakoff para Robben. Ahí está Arjen Robben. Ahí está Arjen Robben. ¡Cuidado que se puede ir! ¡Faltita, quizá! ¡El agarrón monumental! ¡Qué vergüenza! ¡Vamos, hombre! Bueno, eso se va a ir fuera, creo. Se va a hacer el cambio. Quedan 13 minutos. Bien, la recuperación. Salimos, salimos. ¡No! La defensa férrea de los rusos. ¡Qué defensa de Rusia hoy, eh! Bueno, cuidado Arjen Robben que la pide. Vamos a ver si le llega el balón. ¡Qué bonito, Robben! ¿Cómo se ha ido? Es increíble lo de Robben, eh. ¡Bueno, qué regate de Robben! ¡Increíble! ¡Línea de fondo! ¡Robben! ¡Vamos! ¡Qué peligro está llevando Robben en la segunda parte, eh! ¡Buena recuperación del Yayo! ¡La toca el equipo! ¡Ahí está Denele de Rossi! ¡Burcando en la banda! ¡Ahí estamos con Ismailov! ¡Ismailov que está fundido, eh! ¡Pero completamente, tío! ¡Está muerto Ismailov, eh! ¡Ahí está William! ¡Va en la defensa de Rusia! ¡Venga, salimos, salimos, salimos! ¡A ver si podemos tener la última! ¡A ver si podemos tener una última bala en la recámara! ¡Balón buscando a Arjen Robben! ¡Venga, Robben! Es que estamos dependiendo mucho de una individualidad que pueda sacarse la manga a Robben, eh. Y así, pues, es difícil, claro. ¡Buena defensa! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Portero tuya! ¡Me han pitado falta, en serio! Bueno, minuto 89, eh. ¡Pero cógela con las dos manos, portero! ¡Pero por qué la despeja a córner! ¿Por qué la despeja a córner ahí, el portero? ¡Venga, buena, buena! ¡Despejamos ahí un melón! ¡Eso es! Bueno, va a ser un empate muy meritorio de Rusia, eh. Empate muy meritorio de Rusia, sí señor. Bueno, va, va, ha estado muy bien. Ha hecho muy buen trabajo Rusia, eh. La verdad que el rival con el equipo que tenía, aunque sea un empate a uno, pero esto es... Esto está muy cerca de un uninstall, eh. La metida del gol ese con Kanté al principio del partido. Bueno, ya está. ¡Qué partidazo de Shenko, eh! Estoy de acuerdo. Y Kaleshkin, lo está diciendo, fijaos, lo está diciendo todo el partido. Los dos laterales han jugado muy bien. Fíjate la puntuación de Shenko y la de Kaleshkin. Bueno, bien, bien. Empate a uno. Bueno, un resultado meritorio, como digo. Y luego fíjate que en la segunda parte las ocasiones de gol han sido las mismas para los dos equipos. De hecho, claro, también ha entrado Arjen Robben, ha entrado Yaya Touré. Hemos tenido ahí también mejores jugadores. Bueno, por lo menos conseguimos un punto que luego, oye, luego igual ese punto nos puede servir para conseguir el ascenso. Me vais a dar ahora un momentillo porque voy a hacer un equipo ya, un equipo más potente para jugar el siguiente partido, ¿vale? A ver. Bueno, grandes. Pues aquí tenéis el equipo que vamos a utilizar en este segundo partido. Como en el primero hemos hecho un equipo de rusos. No ha jugado Emmanuel Petit. Sabéis que siempre jugamos como mínimo un partido con Emmanuel Petit. Así que va a jugar en este segundo partido. Y bueno, tenemos un equipo que yo creo que puede estar muy, muy bien. También colocamos ahí en la portería a Gigi Buffon. Para ahí generales para Barzagli y Caldo. Por la derecha, Philippe Lamb. Por la izquierda, Patrice Ebrard. Centro de campo para Emmanuel Petit. Dirk Coit. Que lo vamos a poner ahí como enganche en la media punta. Para hacer química con Robin Van Persie. Que veis que está de 9. El otro centrocampista también por química va a ser Xavi Alonso. Que hace, bueno, ahí en la parte derecha con todos los jugadores de la Bundesliga. Y colocamos arriba por la derecha a Arjen Robben. Por la izquierda, Frank Ribery. Y en la punta de ataque, como digo, a Robin Van Persie. 83 de media, 97 de química. Es un equipo que yo creo que puede estar bien. Vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que es un equipo interesante. Y luego en el banquillo pues tenemos a Barry Richardson, Pepe Nelson, Yayo Touré, Daniele de Rossi, el Apache Tevez y Rodrigo Palacio. Que está jugando muy bien últimamente Rodrigo Palacio. Y le vamos a seguir dando ahí un poco de confianza, ¿no? Aquí lo único que voy a mirar es instrucciones de jugador. Sí, vamos a colocarle ataque equilibrado en lugar de referencia. Voy a tirar diagonales, demarcarse, tirar diagonales. Bueno, a ver, quizá. Vamos a decir que se quede en equilibrado a Robin Van Persie. Bueno, pues. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Galbanzos! ¡Caldón y lentejas! Me ha gustado mucho el equipo de los rusos, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Lo que pasa que, bueno, al final, pues el empate. En fin. Nos gustaría más, pero era difícil, ¿no? Con el rival que teníamos enfrente. Además, hemos tenido menos ocasiones de gol, con lo cual tampoco hay que quejarse mucho. A ver si ahora podemos hacer un buen partido. Tenemos mejores jugadores ahora, desde luego, desde el inicio. ¿Qué pasa, primo? Vamos allá. Venga, 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 venga. Vamos a poner esto. Vamos a ver qué equipo tenemos enfrente. 84 y media, 100 de química. Bueno, otro equipo de la Premier League. Y es un equipo, yo creo que todavía más complicado que el otro, ¿eh? Fijaos arriba que tiene a Romero Lukaku, como 9, que es una bestia. Por la izquierda, Alexis. Por la derecha, William. Centro del campo con el Yayo Touré. Canteo, Sill. Centrales, Bailly y Smolin. Por la derecha, Kyle Walker. Por la izquierda, Gael Clichy. Portero, Lloris. Es un equipo que tiene la misma media que el de antes. 84 y media de 100 de química. Pero creo que es un equipo todavía mejor. Este partido va a ser muy difícil. Más difícil que el otro, incluso. Más difícil todavía que el otro, ¿eh? Pero bueno, vamos a pelearlo. Eso siempre. Fuerte de Manuel Petit. Bueno, escraje de puerta. Vamos a buscar ahí a Xavi de cabeza. A ver si Xavi de cabeza la puede ganar. Bueno, ven, ven, ven. Ahí con Arjen Robben combinando. A ver si el equipo la sale tocando desde atrás. Robben pide el desmarque. Ya lo que pasa es que ahí va a ser difícil, ¿eh? Buena, buena pelea. Buena pelea. Buena pelea. ¡Qué bonito! ¡Chutamos! ¡Uh, Van Persie! ¡Grande! ¡Vamos! Vamos ahí, Robben Van Persie. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo no hemos metido eso? ¡Venga, va, va, va! Ha empezado el equipo fuerte, ¿eh? El equipo lo he visto con ganas ya desde el inicio. ¡Venga, va, pues vamos! Vamos a tener un equipo arriba. Ha metido sobre todo Lukaku, ¿eh? La carta me parece más peligrosa, quizá. Delantero, potentísimo, rápido, grandísimo disparo también. Tiene, hombre, tiene un equipo completo, bastante completo, la verdad. Bueno, vamos a jugar ahí arriba a Robben, que veo que se está peleando con Klichy, pero Robben es más rápido, ¿eh? Buena ganada ahí la pelota de Robben. Más tema. Bueno, recuperamos ahí. Ahí está Dirkquik. Busca Van Persie. ¡Vamos, Robben! ¡Chuta Van Persie! ¡Vamos! Bien ahí, Robben Van Persie. Ya lleva dos, ¿eh? Ya lleva dos. Esto, por cierto... Lo va a colocar Ribery. Vamos a poner acoso al portero. Venga, la olla, la olla. Finalizamos jugada en Aldo. Bueno, ya está. Hay que terminar jugada, que no nos hagan un contraataque. Quizás lo más problemático contra rivales de este tipo. Ahí está Robben. La pelea, Robben. Increíble Arjen, Robben. ¡Qué regatito! ¡Qué buen es, Robben! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Robben! ¡Qué jugada de Arjen, Robben! ¡Qué regate! ¡Qué meada! ¡Meada histórica! Lástima que haya la repetición. No se ve. Vais a tener que echar el vídeo hacia atrás. Si queréis ver esos regatitos de Arjen, Robben. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Robben! Bueno, va, va, va. Buen inicio, buen inicio del equipo. ¿Este qué quiere hacernos? La 3-14. ¡Hombre! Es al suelo. ¡Uf, Lukaku! ¡Burr! ¡Qué peligro tiene Romelu Lukaku, eh! ¡Hombre, yo lo sé porque yo tengo también la carta de Lukaku y sé precisamente el peligro que tiene el tío! ¡Qué bueno el balón para Petit! ¡Vamos, Petit! ¡Chuta, Petit! ¡Uf! El equipo está bien, el equipo está bien. Amarilla porque le he hecho una falta a William. Era necesaria, eh. Por lo menos hemos eliminado a William de la jugada del rival. Sí, esto lo pone... No, bueno, desde esta banda... Sí, desde esta esquina... La va a poner Robben para que el córner sea cerrado. A mí personalmente me gustan más los córneres cerrados. Que el efecto del balón vaya cerrándose. Vamos a meterla ahí. ¡Ahí está Robben! ¡Buen centro! ¡Petit! Bueno, bueno, va, va, va. Vamos a poner Robben otra vez. Vamos otra vez a hacer acoso al portero. ¡Buen centro! Bueno, cuidado ahí a esa salida, eh. ¡Bien ahí! ¡Recupera, recupera el equipo! ¡Oh! Bueno, va, va, bien, bien, bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Buena jugada. Buen balón para Riveri. No llega, no llega. Bueno, pero el equipo viene, eh. De momento ya hemos cumplido. Nos hemos adelantado en el marcador. Luego a partir de aquí ya veremos lo que pasa, pero... Importante siempre en partidos así difíciles. Es importantísimo adelantarse. Buen balón buscando a Van Persie. A Riveri que diga. ¡Qué buena pelea de Riveri! ¡Qué buena Frank! ¡Qué pelea de Riveri! Me ha gustado, me ha gustado. No, ahí está Riveri. La pide de nuevo. ¡Vamos Riveri! ¡Chuta Riveri! Nada. Bueno, pero estamos finalizando muchas jugadas. Eso es importantísimo, eh. Ya nos atreve a sacar en corto. Antes le hemos robado a aquella. Ya nos atreví. Venga, es buena, es buena. Ahí está Robben. La toca el equipo. Me está gustando mucho el toque de los aboronchos en este partido, eh. Baja a ayudar Robben. No es suficiente para robar. Pero bueno, provocamos la pérdida, el error. Ahí está Robben apareciendo. ¡Lástima! Vamos. De manera que el rival este no hay que fiarse, eh. Porque con el peligro que tiene arriba con esas cartas, en cualquier momento nos puede meter una, eh. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Abrimos la banda. Buena jugada el equipo. Bien, ahí Philipp Lahm con pausa, con calma. La tocamos, la tocamos. El rival sufre cuando la tocamos tanto. Ahí está, es bonita, es bonita. Van Persie. Podemos meter un balón. Ahí aparece Petit. ¡Uy! Casi roba Petit. Bueno, vamos, vamos. Aquí el equipo con muchos tulipanis. Muchos jugadores holandeses, la verdad. Tocamos arriba para Arjen Robben. Ahí está Robben. Robben sembrando el pánico. Falta quizá. Falta quizá, hijo de puta. ¡Vamos! ¡Árbitro! ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza el árbitro ahí! Bueno, buen robo. Ahí está Riveri. Ahí aparece Frank. Ah, mal pase, mal pase. Pero buena pelea. Esa es la actitud. Esa es la actitud de mi gente. Ahí está, Van Persie. ¡Falta! ¡Y tarjeta, por cierto! Bueno, el equipo siendo muy superior. Bueno, a esto lo va a pegar Riveri, ¿eh? Le pega Frank. ¡Vamos, Riveri! ¡Oh! Bueno, va a faltar ir un poquito más ajustada. Era buena la fuerza y la dirección. Quizá va a faltar eso un poquillo más de... Estar un poquito más ajustada. Casi robamos esa. Bueno, viene ahí Patrice Bra, ¿eh? Sólido, sólido Patrice Bra. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto? ¿Por qué se ha ralentizado el juego? Buena jugada, ¿eh? Buena jugada, ¿eh? Buena jugada. Buena jugada. Llega Riveri. ¡Qué bicicleta maravillosa! ¡La toca Frank! ¡Chutamos! ¡Qué jugada de Riveri! Buena pelea, buena pelea. Se la queda él. Lástima. Bueno, recupera Barzagli. Podemos salir con Robben, ¿eh? Podemos salir con Arjen Robben. ¡Ahí está Robben! ¡Qué velocidad! ¡Sigue Robben! ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Chuta Robben! ¡Madre mía! ¡Cómo está apretando el equipo, eh! Es impresionante, ¿eh? ¡Qué primera parte de los aboronchos! ¿Qué pasa, primo? ¡Madre mía! Uf, lo malo que Robben y Riveri están... Fíjate lo cansado que está el equipo, tío. ¡Lo cansado que está el equipo! Uf, aquí va a haber que hacer muchos cambios, ¿eh? Bueno, el primero va a ser el Yayo Touré por Xavi. Y creo que vamos a meter al Apache Tevez por Dirkuit. Y ya el último cambio va a depender, pero seguramente el último cambio va a ser Palacio por el que más cansado esté, de los tres de arriba. Que seguramente será Van Persia quien cambiaremos y dejaremos a Riveri y a Robben. ¡Catorce tiros a puerta de los aboronchos en la primera parte, eh! La verdad es que el hecho de que vayamos 0-1 me parece un poco de chiste, eh. ¡Catorce tiros a puerta en 45 minutos! ¡Vamos! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! Hay gente que no hace catorce tiros a puerta ni en dos partidos seguidos. Pero bueno, la equipa está muy bien, la equipa está muy bien. Así podemos ahí... Meter el segundo gol sería muy importante. Yo creo que si le metemos el segundo gol al rival lo dejamos fuera del partido completamente, eh. Yo pienso que sí. Bueno, entra la Pache, que la Pache ahí nos puede dar también alguna... Alguna alternativa... Bueno, viene ya, ya va a ir recuperando. Un balón que íbamos a perder ya. Ahí está Manuel Petit. La toca el equipo. Es una jugada bonita. ¡Buscamos a Van Persia! ¡Chuta a Van Persia! ¡Vamos! ¡Qué tiro más malo de Van Persia ahí! ¿Cómo puede ser? ¡Hombre! Estábamos ahí a nada. Ahí está la Pache. Ahí está Arjen Robben. ¡Qué bonito Arjen Robben! ¡Busca a la Pache! ¡Qué bonito el pase! ¡Cómo se entiende! ¡Tévez! ¿Cómo puede ser esto, tío? ¿Cómo puede ser esto? No me lo creo, eh. Nada, va a poner Tevez. Buen centro. ¡Uh! ¡El portero se la ha comido! Buena defensa, buena defensa. Pero no es suficiente para recuperar bien ahí el corte. ¡Qué ocasión ha fallado Tevez! Era la sentencia del partido, creo yo. Si le metemos ahí esa... Se acabó. El árbitro ahí estorbando al Yayo. Venga, va, va, va. El equipo tocándolo ahora con calma. Hay que... Hay que tener cabeza, buscar el segundo. Puede ser buena, eh. ¡Oh! No ha colado ese balón de Bamper. Si era un pase al hueco con... Con mucha intención. Bien, ahí Barzal. Atento. La verdad es que se veía venir ese pase. ¡Cuidado, eh! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué parado de bufón! Porque eso es un trabucazo tremendo de Lukaku, eh. Venga, Petit. La sacamos. Va, va, va. Hay que sacarla de ahí. Hay que sacarla. Bien, bien, bien el equipo. Ahí está Riveri. Qué bonito Riveri. Con qué calma. Con qué calma. Con qué clase. ¡Qué categoría! Ah, ese pase no ha sido bueno, eh. Bien, Petit ahí. ¡Eh! ¿Cómo no ha recuperado eso, Petit? Ese balón estaba ya recuperado totalmente. Fuera de juego. Eso es. Voy a hacer un cambio, tío. Veo al equipo muy cansado, eh. Muy cansado. A ver, Emanuel Petit yo creo que está cansado, pero va a aguantar hasta el final. Con lo cual no me parece tan importante meter a Daniel de Rossi. Pero sí que creo que voy a meter a Rodrigo Palacio por Van Persie. Sí. Voy a meter a Rodrigo Palacio por Van Persie. Palacio que está en una muy buena racha. A ver si... Joder, a ver si sigue la cosa. Vamos a sacar ahí abajo. A ver si sigue la cosa porque está increíble últimamente Rodrigo Palacio, eh. Bueno, ahí aparece, ahí aparece la pie de Robben. Se demarca Robben. Otra vez apareciendo Arjen Robben. La pasa atrás. Qué buena puede ser. Seguimos la jugada. ¡Chutamos! Bueno, era Philip Lam con la pierna mala. Era por finalizar jugada más que otra cosa, eh. Uh, la quieren sacar en corto, ¿en serio? Palacio trabajando ahí, intimidando ahí al rival en la salida. Qué buena recuperación de Petit. Ahí está Palacio. Ahí está Rodrigo Palacio. Falta. No la pita. Sí la pita, sí la pita porque ha dado la ventaja. Vamos a sacarla aquí a Palacio y que la toque. Atención a la jugada, eh. ¡Qué bonita! ¿Cómo fallamos eso, tío? ¿Cómo fallamos eso? Bueno, porque ha tocado en defensa. Pero no podemos fallar eso. Que no, hombre, que no. No, no puede ser, tío. La engalada va a poner Arjen Robben. Va a poner ahora Carrera al primer palo. Sí. Aquí vamos a ponerle al primer palo. ¡Ah! ¡Otra, otra! Qué fuera de juego, ni qué fuera de juego. Bueno, minuto 67. La sacará en corto. Sí. No, sal, portero. Vale, vale, vale. Hemos estado atentos ahí. Pero, ¿ves? Ese es el peligro, tío. Que ahí nos pueden pillar en un balón ahí en profundo y nos fastidian. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito. Bueno, bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí. No me ha metido gol el pitufo este. Me gustará ver luego lo que ha pasado, ¿eh? Tío, que acaba de llegar Zelda Breath of the Wild. ¡Vamos! Bueno, va. He tenido que bajar, tío. Es que no podía... No podía dejarlo pasar. Hostia, ¿pero qué habrá pasado? Porque este tío seguro que ha tenido alguna ocasión de gol, ¿eh? Uf, igual... Igual la ha fallado sin portero ni nada, ¿eh? Ahí aparece Robben. Venga, vamos, vamos. Sí, sí, seguro que ha tenido alguna, ¿eh? Bueno, va. Arjen Robben la va a poner. Voy a por hacerlo de acoso al portero, que creo que está funcionando bastante bien. Oh. Bueno, cuidado con esta, ¿eh? ¡Cuidado con esta! ¡No me lo creo! ¡Presiona en Aldo! ¡Joder, tío! Puto estúpido este de mierda que nos ha empatado el partido ahí con... Ya había un momento que creía que en Aldo le pillaba y hubiera sido la segunda amarilla, pero... Digo, bueno, da igual. Bueno, nos empata el partido, pues... Nos vamos a tener aquí ahora un final... Un final emocionante, ¿eh? Venga, va, va. A ver si le puedo meter otro. Estamos siendo muchísimo mejores que él. A ver si... Mira ahí el Apache. Lo que sí que es cierto es que está el equipo muy cansado, ¿eh? Pero muy, muy cansado. De hecho, se nota ya que no tenemos gasolina ahí, ¿eh? Se nota muchísimo que no hay gasolina en el equipo. Venga, es buena, es buena, es buena. Ahí está Riveri. Ahí está Riveri. Ahí está Riveri. Vamos... Buena jugada. ¡Ah! Era el balón para Palacio. Está preparando ya el pase al hueco para Rodrigo Palacio. Está haciendo el desmarque. ¡Portero! Venga, va, va. Es buena, es buena, es buena. Me gusta, me gusta, me gusta la jugada. Tiene buena pinta. Abajo a Robben. ¡Viene Arjen Robben! ¡Vamos, Robben! ¡Joder, qué falta, tío! La pita, la pita, la pita porque era clara. Si a minuto 86, ¿eh? Pues esta la va a tirar Riveri, ¿eh? ¡Vamos, Frank! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Toma! ¡Toma golazo de falta de Riveri! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que la iba a enchufar! Ya en la primera parte le ha faltado poquito. ¡Qué tiro de falta de Riveri, ¿eh? ¡Qué golazo de falta de Frank Riveri! ¡Sí, señor! ¡Cómo la ha metido, eh! Con un defensa y todo ahí en el primer palo. Pero no has apuntado bien, amigo. ¿Qué pasa, primo? No has apuntado bien, amigo. Te ha faltado puntería ahí para... Se le ha faltado puntería al rival ahí para ser capaz de... Vamos a ir a buscar a Riveri. ¡Qué bonita la jugada! ¡Ah, lástima! Bueno, recupera el equipo. Está buscando ya balones ahí de cualquier manera desesperada. ¡Eh! De rebote no. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, va a tener un córner el rival, ¿eh? Sube el portero y todo el remate, ¿eh? ¡Oh, la pelea de Palacio! ¡Mira el portero! ¡Mira el portero! ¡Que se cague! ¡Qué cojones! ¡Chuta, Palacio! Quería tirar Palacio desde ahí. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Rodrigo Palacio! Quería ahí meter un gol desde... Desde Argentina. Bueno, bien, gran victoria al equipo, joder. He ido por el juego y todo. Es increíble, tío. Es increíble que ahora pasaban esos minutos en los que yo no estaba. Joder, yo le he dado la pausa, pero la pausa ha sido en 40 segundos. Yo creo que por lo menos había como un minuto de partido que yo no habré estado aquí. Estaréis nerviosos, digo yo. Bueno, pero yo creo que la victoria incontestable del equipo, ¿eh? Vamos a ver ahora las ocasiones. Johnny Díaz-Gavarre. ¡Un install FIFA! ¡Un install! De verdad, espero... Espero por el bien de la humanidad que cierres ahora mismo el FIFA y liberes 20 maravillosos gigas de espacio libre en tu disco duro, ¿eh? Fíjate las ocasiones de gol, tío. 19 ocasiones de gol. Es cierto que en la segunda parte nos ha costado mucho porque este equipo, por lo menos este equipo que hemos puesto, físicamente no ha llegado bien al final del partido, ¿eh? Claro, Robben tiene de físico creo que tiene 62 o algo así. Fran Ribery tiene también 60. Es un equipo que le cuesta mucho llegar bien seguramente al final del partido. Y Robben Van Persie... Ahora vamos a comprobar esto. Voy a mirarlo. A ver. Fíjate, Van Persie tiene 64 de físico. Ribery 59. Robben... Es que es una delantera con muy, muy poco físico, ¿eh? Muy poco físico. No, la verdad... Philip Lange 64. Es que es un equipo con poquito físico, tío. Bueno... Sí, 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 sí. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, dejadme mirar un... Dejadme un momentito. Voy a ver si hago un equipo aquí. Bueno, chavalotes. Pues vamos aquí. Vamos con este tercer partido del vídeo. Equipo en el cual vamos a poner ahora un 4-3-2-1 en vez de un 4-2-1-3 que es lo que hemos hecho en el partido anterior. Quizás más equilibrado así. Quizás el equipo también está un poquito más junto. Vamos a probarlo, a ver qué tal funciona. 84 de media, 90 de química. Tenemos a la portería Buffon. Pareja centrales con Naldo y Barzagli. Ahora lo que pasa es que cambiamos a los centrales de posición para hacer la química de Bundesliga en la parte izquierda con Philip Lange como lateral a banda cambiada. Centro del campo Xavi Alonso. Y por la derecha ahora vamos a meter en equipo a Dani Alves para hacer química con Felipe Melo, que va a estar en el centro del campo. Vamos a tener un centro del campo mucho más físico. Felipe Melo, Dani de Rossi, Xavi Alonso. Es un centro del campo que yo creo que puede funcionar bien. Y arriba colocamos a Ribery, el Apache, Tevez y Palacio. En realidad lo que me gustaría hacer es al revés. Es decir, Palacio de 9, Tevez por la derecha. Pero entonces la química baja bastante. Entonces empezamos así y luego les cambiamos de posición durante el partido. Y luego en el banquillo tenemos a Barri Richardson, Pepe, Yayoture, Francesco Totti, Arjen Robben, Cuaresma y Aduriz. Vamos a ver, tenemos ahí recursos sobre todo en ataque. Quizá Aduriz pueda entrarse en el partido. Vemos que se casquilla mucho y no hay ninguna opción. Por lo menos un balón por arriba para que Aduriz la pueda ganar. Puede estar bien. Estas están puestas en las instrucciones del jugador. Aduriz, claro, aquí hay que poner desmarcarse. Sí, abres a la banda. Y también desmarcarse. Vale. Y Tevez ataque equilibrado. Muy bien. Pues venga, vamos allá. Bueno, tenemos ahora mismo 7 puntos en 3 partidos. Es decir, llevamos en esta temporada en cuarta división 7 puntos de 9 posibles. El equipo ha empezado muy bien. Muy buena victoria la anterior, ¿eh? Muy buena victoria. Y los dos goles de mucha calidad, ¿eh? Mucha calidad. Ahí Arjen Robben y Fran Ribery, ¿eh? Los dos jugadores del Bayern de Múnich ahí dejando su sello, ¿eh? Bueno, esta equipación es cuando... Esta equipación así dorada, no sé si es cuando juegas en... Esto, ¿qué cojones es, tío? ¿Qué es esto? Y vayas rivales, por cierto, contra los que estamos jugando hoy, ¿eh? Bueno, portería para Leno. Bueno, tiene un montón de cartas de estas especiales. Tiene el Yves de Sócrates. Tiene cartas de desafío de plantillas de M. Red Chan. Es dentro del campo de Leali. Bueno, tiene a Wayne Rooney también. Es dentro del campo. Arriba carta Yves de Harry Kane. Por la izquierda tiene a Son. Joder. Por la derecha en Kitarian. Yo creo que este equipo todavía es más complicado que el anterior, ¿eh? Vamos en... Increchendo. Vamos ahí cada vez más complicada la cosa. Tiene mucho mérito lo de los abuelonchos, ¿eh? Muchísimo mérito, tío. Joder, que estamos ahí... Hombre, ahora tenemos buenas cartas nosotros también. Pero, joder, es que... Se nota que los rivales van a cuchillo. Van a cuchillo 100%, ¿eh? Bueno, vamos a pelearlo. Hemos hecho bien, yo creo, en tener ahora un equipo más físico, ¿eh? Viendo el rival que vamos a tener enfrente. Hemos hecho bien en tener un equipo más físico. Bueno, yo he intentado Harry Kane. Llantero del Tottenham. Corner. Bueno, bien, Buffon. Vamos a jugar con calma. Estos partidos ya hay que jugarlos también con cabeza, ¿eh? Con mucha cabeza porque son rivales ya muy complejos. Van a tener siempre... A partir de aquí ya siempre van a ser equipos con buenas plantillas. Eso lo garantizo, ¿eh? El año pasado las buenas plantillas empezaron en segunda o tercera división. Este año no ha empezado antes. Venga, tocamos ahí un poquito. Venga, a ver si circulamos rápido la pelota. Que el rival sufra ahí en la presión. Que lleguen tarde. Buen balón ahí. Buen desmarque Dani Alves. Ahí está Dani Alves. Lástima, ahí no tendría que recortar. Error mío. Bien, Dani Le de Rossi. Ahí está. Ese es el tipo de centro del campo que quiero en este partido. En un centro del campo recuperador. Un trabajo ahí de Rossi provocando el error en el pase. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, vamos, vamos. No hay que fiarse. Buena presión. Tocamos. Y salimos. Venga, viene el equipo, viene el equipo. Vamos ahí, joder. Están las enfermeras preparando unos buenos bocadillos de mortadela a aceitunas. Vamos, equipo. La toca Riveri. ¿Con qué clase? Qué bien estoy viendo a Fran Riveri este año, ¿eh? Qué bonito el balón. Puede ser buena. Llega al palacio. Felipe Melo. Era Felipe Melo. Me he emocionado un momento. Me he emocionado ahí un momentito. Pero bueno, aún así, buena jugada del equipo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién se ha chocado? ¿Por qué os chocáis entre vosotros? Trabajo ahí de Danielia de Rossi. Sí, señor, hombre. Sí, señor. Qué grande de Rossi. Bueno, ahí está Fran Riveri. Qué bonito. Con el culo le ha tirado al suelo. Venga, va, va. Ya ven ahí la recuperación. Estamos trabajando muy bien. Lástima que he estado cometiendo algunos errores en la salida del balón. Hay que tener muchísimo cuidado ahí en la salida, ¿eh? Porque hay un error, sí que es cierto, que nos puede costar carísimo. Venga, vamos, vamos, vamos. Tocamos, tocamos, tocamos. Ahí está el balón. ¡Ah! Ahí nos han leído la matrícula. ¡Qué falta mapita! ¡Ay, en línea! ¿Qué línea es este? ¿Qué falta ni qué falta? Venga, salimos tocándola. Está el rival, eso sí, muy volcado, ¿eh? Me refiero muy volcado a que la línea de presión la tiene muy arriba, ¿eh? Pero bueno, eso también puede jugar en nuestro favor. Si conseguimos una buena salida desde atrás, podemos hacerle ahí sufrir, ¿eh? Venga, tocamos la pelota un poquito. Dani Alves otra vez desmarcándose. Va a ser importante ese tipo de incorporaciones de Dani Alves, ¿eh? Van a ser muy importantes. Un poco para romper, ¿no? Esos desmarques de ruptura ahí pueden venirnos muy bien. ¡Joder, qué balón hemos fallado ahí! Estamos fallando esos pases tan fáciles, tío, que no sé qué está pasando, ¿eh? La buena, buena. El rival, la verdad, que al momento no está llevando mucho peligro. Así que vamos a continuar con el plan de partido. Puede ser buena ahí arriba. Ahí está el desmarque. No, he tardado un poquito más de la cuenta en soltarla. La buena recuperación ahí de Daniela y de Rossi. Como está trabajando de Rossi increíble, aguanta la tarascada, la toca el equipo. Qué bonita la jugada, pero nos la quitan. Bueno, recuperación de de Rossi otra vez, ¿eh? Pero esos pases, tío. Esos son los pases que no sé por qué estamos fallando. ¿Qué demonios está pasando aquí? No podemos fallar esos pases, tío. Ni de coña. En este partido, como fallamos esos pases al final, nos va a pasar factura, ya lo veréis, ¿eh? No te crees el tiro ahí a la remanguille que se acaba de sacar el rival y casi nos la mete, tío. Pide el desmarque Ribery, ¿eh? Qué bonita, qué pelea. Felipe Melo le buscaba y no ha colado el balón, tío. Ahí cae la presión de Naldo, bien. Bueno, en defensa no estamos mal, pero estamos, como digo, estamos perdiendo muchísimos balones en ataque. En defensa estamos recuperando un montón de balones. En la presión el equipo está muy bien. Daniel Ederrosi está destacando mucho en este inicio del partido. Buena jugada, ¿eh? Buena salida desde atrás, ¿eh? Buena... ¿Qué? ¿Por qué se tira al suelo? Vamos, Ederrosi, no te adornes. Ahí se ha adornado un poquito en el de Ederrosi, ¿eh? Haremos la banda. Viene Dani Alves, la va a meter en la olla. Sí, hombre, un corner por lo menos. Venga, vamos. Esta la va a poner Ribery. Vamos a hacer lo de acoso al portero, que me está gustando. Venga, tenemos buenos rematadores, ¿eh? A ver, hay un buen centro. Nada de nada. Bueno, minuto 40. Joder, vamos. Le dan esa que él creía que era para nosotros. Bueno, recuperamos ahí. ¡No! ¿Cómo no vamos a recuperar esa pelota, tío? Venga, joder. Ven, Ainaldo. Ven, seguro Ainaldo. Ahora sacamos nosotros. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. La pide Ribery en el desmarque. Qué bien lo ha visto. Ahí está Frank Ribery. Qué bonito Ribery. Qué jugada de Ribery. Sigue Ribery. La va a meter en la olla. ¡Puede ser buena! Apache. Vamos. Buena, buena salida. Buena salida de equipos detrás, ¿eh? Ha sido muy buena. Me ha gustado. Es buena esta. El Apache busca a Ribery. Llega Ribery. Ribery para Apache. ¡Chuta al Apache! ¡Vamos! ¡Qué ocasiones! La pone Ribery. Ahora vamos a buscar. Carrera al primer palo. Otra vez hemos rematado, pero estaba ahí el defensa. Bueno, la va a sacar ahora a Philippe Lamb, que ya como está acabándose la primera parte, no creo que nos piden al contraataque. ¡Naldo! ¡Golato! ¡Golato! ¡Naldo! ¡Naldo! ¡Naldo quiere! ¡Caldo! ¡Vamos, hombre! Enhorora a todas las ollas de caldo que se han hecho en el asilo desde hace tres años. ¡Qué grandeza! ¡Qué remate de Naldo! ¡Qué remate de Naldo! Buen centro de Philippe Lamb, ¿eh? He centrado con Philippe Lamb porque digo, bueno, como va a ser la última jugada, aunque sea un defensa y el defensa se quede fuera de la jugada, suponiendo que no sea en un contraataque, digo, pero ya en la última jugada, digo, no pasa nada. Joder, no se ha salido de maravilla. Bueno, aquí lo que sí que voy a hacer, que no me he dado cuenta, lo había dicho, y voy a poner a Palacio de Nuevo y a Tevez por la banda. Voy a quitar a Xavi Alonso, voy a meter a Yayo Touré. Y bueno, de momento ya está. Sí, quizá tendrá que entrar en algún momento Arjen Robben o según cómo esté el partido. Lo que pasa es que ahora el partido está más bien para aguantarlo, ¿eh? Para aguantar un poco el marcador. Entonces, Felipe Melo y toda esta gente ahora mismo... ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena tarascada se ha llevado el amigo! ¡Ahí está Palacio! ¡Uff! ¡Palacio tiene ganas! ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ha colado ese balón? ¿Cómo ha colado ese balón? ¡Qué demonios! ¿Cómo ha metido ese gol? Ya estamos con las mierdas de siempre del FIFA, ¿eh, tío? Ya estamos con las mierdas de siempre del FIFA. ¿Qué gol es ese, tío? ¿Qué gol es ese? Con el defensa encima... ¿Cómo vas a meter eso ahí? Ya estamos con las mierdas del hándicap del FIFA, ¿eh? ¡Ejos de puto, tío! Bueno, va, va. Toca remar. Toca remar otra vez. Fíjate que si antes digo... Estaba diciendo lo de... Que el partido está más para aguantarlo que otra cosa. Ahora ya no. Ahora evidentemente ya hay que volver a buscar el gol. ¡Qué lastima, tío! O sea, con qué poco nos han hecho el gol, ¿eh? Fíjate ese pelotazo. Y le va al pie al tío. Menos mal que va a llegar ahí Philip Lama al cruce, ¿eh? Vale, va. Devuelve Bufón con mucha calma. Bonita ahí Philip Lama. Buenas salidas de atrás. Busca el de Marquez Ribéry. ¡Es buena! ¡Eh! Falta, falta. Voy a hacer un cambio, tío. Antes de que nos pase una mierda más gorda voy a hacer un cambio. El cambio es Tevez. Por mucho que nos duela. El cambio es el Apache Tevez. Van tras Robben. Nos hace falta más explosividad por la banda. Tevez juega muy bien, pero con la formación que tenemos en este partido, Tevez yo creo que no funciona tanto. Bueno, vamos a sacar aquí... ¡No! Bueno, mal que De Rossi ha estado fuerte, como siempre, ¿eh? Ha estado muy italiano ahí De Rossi, ¿eh? Porque habíamos perdido ese balón de manera estrepitosa, ¿eh? Joder, esos balones es largos, tío. Cuidado aquí abajo, tío. No entiendo el equipo... El equipo porque está tan descolocado, ¿eh? Está el equipo ahora mismo muy descolocado, tío. Muy descoordinado. Voy a poner, de hecho, defensiva, ¿eh? Sí. Voy a poner defensiva porque no me está gustando el panorama, ¿eh? Voy a buscar allí al Yayo. O a Philipp Lahm, a ver si le hagan alguno de ellos. Joder, tío, ese balón, ¿qué cojones es eso? Venga, salimos aquí abajo. Venga, va, 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 va. Mira, Robben, mira, Robben. Está el equipo rival muy volcado. ¡Vamos, Robben! ¡Grande, Robben! ¡Qué bonito, Robben! ¡Oh, Lord, que no me lo creo ni verí! ¡Ahí! ¿Cómo hemos fallado eso, tío? ¿Te lo puedes creer en serio? Sí, sí, haz así con el pulgar al Socrates, pero ¿alguien se lo puede creer? ¿Alguien se puede creer esta estafa? ¡Joder, tío! ¿Cómo hemos fallado esa ocasión? Venga, va, va, otro córner que hemos metido en la primera parte de córner. Llega Naldo, remata. Ahí está Riveri. Ah, quería recortar, pero bueno, va a ser otro córner. Sí. Va, va, va. Saque de banda. El córner que nos acaban de tangar es increíble. ¿Cómo que saque de banda, tío? ¿Qué saque de banda, ni qué saque de banda? Ahí está Riveri, ¿eh? ¡Qué bonita la jugada! ¡Increíble, Riveri! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Otra vez Sócrates, ¿eh? ¡Puto Sócrates! Bueno, vamos a poner Riveri. Vamos al portero. Venga, a la olla, a la olla, Frank. Otro córner ahí. Vamos. No quiero ponerla con Philipp Lahm ahora, porque... Ahora no es la misma situación que en la primera parte. Venga, la pone Riveri. Venga, puede ser buena esta, ¿eh? Seguimos la jugada. Seguimos la jugada, Riveri. Ahí está Philipp Lahm. Ah, quería tocar atrás. Buen corte de ahí de... No sé quién ha sido. ¿Sabéis a quién estoy viendo muy desaparecido en el partido? A Rodrigo Palacio. Y creo que vamos a... Vamos a meter a Duriz. Por tener una referencia, como os decía antes, ¿no? Por tener ahí una referencia en ataque. Por lo menos un balón por arriba o algo que pueda cazar la Duriz. Que pueda, ¿sabéis? Ganarla. En fin. Palacio, la verdad, que yo soy el primero que quiero que siga metiendo goles. Pero es que hay partidos que ves que no funciona la cosa. Y ahora mismo Palacio no está funcionando bien. Tenemos ya casi 70 minutos de partido. Hay que cambiar la táctica. Hay que cambiar la idea. Qué bien. Qué bien la recuperación, ¿eh? Cómo ha salido ahí Riveri al toque. Qué bien, Robben. Cómo lo ha aguantado. Increíble, ¿eh? Buena jugada el equipo. La pide Robben. Ahí otra vez. Qué balón de Robben. Qué jugada. Qué bonita la apertura para Dani Alves. Qué lástima. Venga, seguimos. Seguimos apretando. Uf, qué presión del equipo. No me creo que le salga ese pase con el portero, tío. Ven, Aldo. Tío, es increíble. ¿Qué es esto? Venga, Riveri conduce, ¿eh? Qué bien, Riveri. Ahí está, Arjen Robben. La ha visto arriba. No, pero el desmarque no lo canceles. ¿Por qué ha parado el desmarque ese hombre? No, hombre. Si ya estaba bien el desmarque. No entiendo nada. No entiendo nada. Mis compañeros de equipo ahí. Madre mía. Mira, Robben. Se desmarca Robben. Puede ser buena. Qué desmarque de Arjen Robben, ¿eh? Arriba. Lo ha visto. Puede ser buena. ¡Golazo, Turey! ¡Golazo, Turey! ¡Golazo del equipo! ¡Qué bien lo ha visto Robben! ¡Qué vídeos está haciendo Arjen Robben, ¿eh? ¡Qué vídeos está haciendo Arjen Robben! Qué desmarque por eso de Turey ahí en el segundo palo. Él lo ha visto muy bien llegar. Y el pase ha sido bueno. El remate no tanto, ¿eh? Lo que pasa es que el portero lo ha pillado a contrapié. Y, claro, ahí no puede reaccionar, ¿no? No puede hacer tampoco mucho más el portero. Pero había un momento que el remate este veremos a ver si entra. Pero bien, bien. Nos adelantamos en el marcador, ¿eh? Nos adelantamos ahí. Bueno, la típica jugadita por la banda. De los jugadores que tienen un nivel bastante mediocre. Recupera de Rossi porque de Rossi es Dios. De Rossi es Dios. Y cuidado con Arjen Robben que puede querer otra, ¿eh? La gana bien para Ribery. ¡Oh! Me he precipitado ya un poco. Ahí está. Aduriz. Aduriz para Robben. Atención a Arjen Robben. ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Robben no me lo creo que jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Robben! ¡Grande! ¡Grande! ¡Qué fichaje! ¡Qué gestión deportiva del club! ¡Qué gestión deportiva del asilo! ¡Qué grandes somos! ¡Un install! Un install, por cierto, ¿eh? Un install. ¡Qué bonito lo ha hecho Robben! ¡Cómo se ha metido, eh! Tiene Robben sobre todo aquí en el juego, que realmente en eso lo han hecho muy bien porque se parece al Robben de la realidad. Tiene una conducción en corto, estos regates, estos toquecitos en corto que da Robben que es muy difícil de defender. Y ese es un juego... O sea, ese tipo de regate no lo tenemos en ningún otro jugador, ¿eh? O sea, esas conducciones hay en corto que crean confusión no las tenemos en nadie más. O sea, que nos viene estupendo. Mira, 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 que ha jugado. Mira, que ha jugado. Cuidado que se viene el install. Cuidado que se viene el install. ¡Ahí está Durif! Vaya, hombre. Quería echar atrás a Felipe Melo. Bueno, ahora sí que la saca a Lampo, porque en total... Vamos, 1-3. Ya nos da lo mismo. ¡Ojo, Alves! ¡Ojo, Alves! Es que Daniel Alves tiene un tiro muy potente. Por eso cuando he visto que era Alves digo, ojo, ojo. Ojo, bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Otro un install! ¡Que no pare esto! ¡Que no pare la fiesta! Hay todo el mundo ahí liberando espacio en sus discos duros. ¡Claro que sí! ¡Venga, ahí la recuperación! Al portular a por ella. ¡Gran partido, eh! Porque no tengo cambios. Que si no metía Barry Richardson aquí como tercer cambio. Bueno, ojo que Robben como se desmarque se la paso, eh. Bueno, ahí está. ¡Eh! Creo que el regate que tiene Robben es... Es explosivo, eh. Tiene una explosividad Robben ahí en el uno contra uno increíble, eh. Bueno, ¿quién se ha lesionado? ¡Ja, al que le da el pase se lesiona! ¿Qué es esto? Nada, 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 nada. Mediocridad pura al rival, eh. Mediocridad pura este rival, eh. Mediocre, muy mediocre este rival. Bueno, pues oye, pues hemos hecho tres partidos, yo creo, de un gran nivel. De un gran, gran, gran nivel. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! 9,3 Arjen Robben, eh. 9,3 Arjen Robben, que ha jugado la segunda parte solo, eh. ¡Ja! Pero qué gran segunda parte de Arjen Robben, madre mía. Bueno, DabraVM, un install. Haznos un favor, eh. Desinstalar ahí el FIFA. Hemos tenido más ocasiones, más posesión. Contra un rival que era tela marinera. ¿Quién tenía en el banquillo, por cierto? Bueno, en el banquillo no tenía... ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Ha metido al Pipa Higuaín! ¿Cómo vas a meter al Pipa Higuaín pegado a la banda derecha? ¿Cómo vas a poner al Pipa Higuaín en la banda derecha, tío? Es que no, ahí no rinde, hombre. Quita a Harry Kane, mete si quieres al Pipa, pero, pero, hombre, no... Bueno, a ver, tenía muy buenos jugadores este tío, ¿eh? Sí. Pero bueno, bueno, hemos sido mejores, hemos sido mejores. Nada que os decía eso, que al final, bueno, eh... Primer partido que hemos jugado... Hemos jugado con rusos, ¿eh? Era un equipo que el equipo titular era como... ¿Cuánto podía tener el equipo titular? 73 o 74 de media. Luego el banquillo era un poquito mejor, evidentemente, pero el equipo titular era como 73 o 74 de media las cartas, ¿no? Entonces, bueno, hemos sacado un empate en el primer partido muy meritorio con Rusia contra un equipazo de la Premier League y luego ya el segundo partido le hemos ganado bien al rival, nos merecíamos la victoria, hemos generado casi 20 ocasiones de gol. Lo que pasa es que luego el marcador ha sido bastante ajustado, 2-1, pero victoria merecida, me refiero. También contra un equipazo de la Premier League y ahora contra este equipo, que también era un equipo muy potente. De hecho, los tres rivales de hoy han sido equipo Premier League. Es cierto. Los tres rivales de hoy han sido equipo Premier League. Y este, bueno, pues lo he dicho, ¿no? A pesar de ese gol que nos ha metido con Injitarian, que me ha parecido una vergüenza, ¿no? Con el defensa encima, nos ha metido un gol increíble ajustado al palo. Pero bueno, al final buena victoria, 3-1. Y sobre todo, oye, el debut de Arjen Robben muy bueno en el vídeo, ¿eh? Muy buen debut de Arjen Robben. Joder, en el partido este ha metido un gol, que era la sentencia ese 1-3, pero en el partido anterior, en el segundo partido, ha marcado un golazo increíble Arjen Robben, regateándose ahí al defensa de manera increíble. Así que bueno. Pues oye, nada, ya está. Nos ponemos... Se pone muy bien la cosa porque... Se pone muy bien la cosa porque... Nos quedan seis partidos todavía. Solamente necesitamos ganar dos. Dos de seis para subir a tercera división. Y aquí nos van a dar un buen paquete de monedas, ¿eh? Fijaos ahí el ascenso, 7.200 monedas. El campeonato, que sería ganar tres partidos de seis, que yo creo que también lo puedo conseguir, serían 9.000 monedas. Sí. Bueno, pues eso ya la semana que viene. Seguimos por aquí con el tema, pasándolo bien, ¿de acuerdo? Ya está. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os hayáis divertido, que os hayáis echado unas risas. Y ya está. Nos seguimos viendo por el canal. Un abrazo muy grande, gente. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.